La mesa directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza. La cuestión de confianza es una facultad discrecional prevista para los ministros de Estado o para el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, sin embargo, esta debe cumplir requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro Estado de Derecho. El planteamiento realizado por el presidente del Consejo de Ministros busca que el Congreso apruebe el proyecto de ley 3570 presentado por el Ejecutivo para derogar la ley número 31-399. En su exposición, el presidente del Consejo de Ministros nos ha expresado que si su planteamiento no es atendido, el Ejecutivo entenderá que la cuestión de confianza ha sido rehusada. Ello es un claro intento de arrogarse la facultad exclusiva y excluyente del Congreso de aprobar o no la confianza y de interpretar el sentido de la decisión en contra de lo establecido con la ley número 31-355. En ese sentido, resulta evidente que lo planteado por el ministro Torres excede el marco constitucional y legal debido a que desconoce las competencias del Congreso como titular de la relación fiduciaria entre el Ejecutivo y el Legislativo y, en consecuencia, representa una grave alteración al Estado constitucional de derecho y a la separación de poderes establecida en el artículo 43 de la Constitución. Además, señores congresistas, los fundamentos de la cuestión de confianza son los mismos que señaló el Poder Ejecutivo para su demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley 31-399, que está pendiente de sentencia final y decisiva, por lo que no resulta, acorde con nuestro sistema de control constitucional que el Poder Ejecutivo busque derogar una ley que está bajo control de la constitucionalidad. Por ello, la mesa directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza. Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza. Gracias. 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 Gracias.